Hola amigos, este es tu canal de hidrotrónico, variados conocimientos, y para esta ocasión vamos a ver como purgar una bomba de agua Pero recordemos, no todas las bombas de agua son iguales, y no todas van instaladas de la misma manera Así es que en este video te voy a compartir unos datos que tienes que tener en cuenta con respecto a tu bomba de agua Y posteriormente veremos unos diagramas de instalación, en los cuales te mencionaré que hay que tener en cuenta para un buen purgado de tu bomba Y luego pasaremos a la parte aplicativa, pero que hasta el final, porque al final te compartiré más datos, así es que pues nada, empecemos Bueno muchachos, antes de empezar, hacerles recordar que el nombre correcto de este equipo es Electro Bomba Ya que cuenta con dos partes, la parte eléctrica y la parte mecánica que corresponde a la bomba de agua Esta bomba en sí tiene sus propias partes, la toma de entrada, por donde ingresa el agua, hacia la cámara de turbulencia Donde adentro hay un impulsor o turbina, que es como este, el cual va conectado a lo que es el eje del motor eléctrico Más o menos de esta manera, y cuando el eje del motor eléctrico entra en movimiento, permite el desplazamiento del agua hacia esta toma de salida Ahora, ese es por un lado, hay que tener en cuenta que para que esto suceda, esta cámara de turbulencia debe estar llena de agua Y no debe haber aire, para eso tenemos lo que es el tapón de cebado o tapón de purgado El cual nosotros lo podemos retirar con lo que es un destornillador plano o un dado hexagonal Miren, mencionar claramente que este tiene lo que es un ring o empaque, el cual permite obturar y sellar En caso de que está desgastado, una buena opción para salvar el día es colocarle cinta teflón y aplicar una buena apriete para evitar fugas de agua Y así evitar un mal purgado Ahora, dicho esto, continuemos Bueno, acá tenemos lo que es una bomba de agua centrífuga, a diferencia de la bomba periférica, este se varía porque el impulsor o turbina es parecido al de acá También varía lo que es un poco la cámara de turbulencia, pero de ahí igual tiene su toma de entrada, su toma de salida y su tapón de cebado Y adicional a eso, tiene lo que es un tapón de drenaje o de vaciado, el cual también puede influenciar al momento purgar Lo cual veremos más adelante, así que vamos a ver otra bomba de agua Ahora aquí tenemos lo que es una bomba de agua con cabezal de acero inoxidable, a diferencia de la bomba periférica y centrífuga, este su impulsor es bastante diferente Se parece a esto, miren Y el tapón de purgado se retira con lo que es una llave Allen Igual también tiene lo que es un ring, el cual permite obturar Igual que la bomba centrífuga, en la parte inferior también trae lo que es un tapón de drenaje Ahora dicho esto, vamos a ver los diagramas de instalación, vamos a por ello Bueno amigos, ya hemos llegado a la parte de lo que son los diagramas de instalación de bomba de agua Y acá contamos con dos, uno de una bomba centrífuga y el otro de una bomba periférica Ambos diagramas a la hora de implementarlos, créanme que van a funcionar de manera adecuada Pero las recomendaciones del caso es que para tener un buen purgado o cebado Tenemos que concentrarnos del tapón de cebado hacia la parte baja ¿Listos? Ahora, si tu instalación es nueva, verifica que todos tus accesorios estén en buenas condiciones Y la cinta teflón que coloques sobre las mismas, sea la cantidad adecuada y de forma correcta Ahora, si tu instalación ya tiene cierto tiempo, hay ciertos datos que te voy a compartir Para evitar de que si tu purgado te falló, lo puedas verificar y darle solución ¿Listo? Primero que nada, concentrarnos de la parte baja o también conocido como válvula de pie o pichancha Este es el primer accesorio, hay que tener en cuenta dos cositas, ¿vale? Bien básicas Uno, es que esté en buenas condiciones y tenga estanqueidad ¿Cómo lo puedes verificar? Desmontas tu tubería con tu válvula de pie y lo llenas de agua Si ves que esto, al tenerlo en la parte superior de afuera, no gotea Quiere decir que está muy operativo y tiene buena estanqueidad Ahora, si ese gotea, tienes que cambiarlo y ahí puede ser tu error Otra cosa a tener en cuenta es la altura que se le dé a tu válvula de pie La altura no puede estar por encima del agua, básico ¿Por qué? Porque no absorbería agua Pero tampoco puede estar al ras ¿Por qué? Porque hay un dato particular que tienes que tener en cuenta Tu bomba de agua genera una turbulencia Esa turbulencia se debe a la absorción de agua La cual en la parte baja genera como una especie de trobellinos pequeños Los cuales podrían absorbir cierta cantidad de aire Que sería mínima Pero como el funcionamiento de tu bomba es paulatino Puede ir acumulando, acumulando Y llega un momento en que se llena de aire Y por más que esté funcionando tu bomba Tu purgado ya no servirá ¿Listos? Ahora vamos más arriba Tenemos que concentrarnos también en lo que es la tubería Mira Y los codos Estos deben ser, yo recomiendo siempre, roscados Y no de embone Los roscados permiten una flexibilidad A la hora de querer desmontar Para solucionar alguna falla A diferencia del embone Que tiene que ir con pegamento de PVC Vamos más arriba Tenemos lo que es la tuerca unión O también conocida como unión universal o unión americana Esta unión americana Tiene lo que es un o-ring Ese o-ring debe estar bien colocado Y en buenas condiciones Porque si este está rajado, picado O mal colocado Puede succionar aire por esa parte de ahí Y tu purgado te puede estar fallando También tienes que tener en cuenta Que la tubería Si es larga la longitud Desde tu depósito de agua Hasta la boca de la toma de entrada de tu bomba Colocarle un soporte de tubería de succión ¿Por qué? Porque este puede estar haciendo este doblez Y puede generarse una fisura Esa fisura tal vez no es visible al ojo humano Y por ahí puede a la hora de la defunción de la bomba Absorber aire Y tu purgado tampoco está de forma adecuada Otra cosa A verificar es tu bomba de agua Verificar de que estés girando en sentido horario Ya que ese es el funcionamiento correcto de tu bomba Si estás girando por alguna razón A o B que no se sabe En sentido antihorario Quiere decir que Tu bomba no está operando Y por eso es que el agua no sube Y por más que hayas purgado bien Tu sistema no funciona de manera adecuada Ahora Si estos datos te están siendo de utilidad Te invito a que le regales un like al video Y te suscribas al canal Ahora Si tienes alguna duda Con respecto a lo que te he comentado Me dejes tus comentarios en la parte baja Para poder responderte Data adicional Mira, si te has percatado Este diagrama tiene otros accesorios Que no tiene el de acá Así que te invito a que dejes el comentario De que es lo que tiene este diagrama Que no tiene el de acá Ahora Nosotros nos vamos a ir a la parte práctica Para la parte práctica Yo te voy a implementar este circuito de acá De la bomba periférica Para que veas como funciona Un buen purgado Ahora Dicho esto Pues nada Vamos a la práctica El diagrama de instalación empieza con la válvula de pie Seguido a las tuberías Que van luego a una tuerca unión Este va conectado a lo que es Una bomba de agua Y luego a la salida de una tuerca unión Que sigue de una válvula de chen Y seguido de este Una válvula de paso Que tendría que ir hacia la parte superior Pero nosotros lo vamos a curvar Hacia la parte baja Donde vamos a colocar un depósito Para hacer las pruebas respectivas Así es que voy a acomodar la cámara Para empezar a hacer las pruebas Vamos a por ello Bien muchachos Para esta parte En la simulación de nuestro purgado Lo que he colocado en la parte baja De la tubería de nuestra válvula de pie Es lo que es Un depósito con agua Posteriormente Las tuberías Están vacías de agua Pero recordemos Que para el correcto purgado Tenemos que empezar Desde el tapón de purgado Hacia abajo Y debe estar lleno de agua Tanto las tuberías Como la cámara de turbulencia Así es que para eso Vamos a tener que retirar Lo que es nuestro tapón de purgado Vamos a tener que utilizar Nuestro destornillador plano Vamos a tener que colocarlo Y girar en sentido antihorario Retiramos lo que es el tapón de purgado Una vez que lo tenemos acá Tenemos que verificar las condiciones En las que este se encuentra Por ejemplo Si es que este cuenta con que El urín está desgastado O roto como este acá Que está picado Tenemos que cambiarlo Vamos a tener que retirar Este tapón de acá Y colocar uno nuevo Aparte si está un poco hinchado Como pueden apreciar El de acá está en mejores condiciones Y nos va a permitir obturar mejor Listo Una vez que hemos hecho esto Procedemos a lo que es nuevamente Vertir lo que es el agua Sobre esta parte de acá Sobre el orificio Acá tengo una jarrita La cual nos va a permitir Vertir el agua Lo vamos a avanzar En cámara rápida Para que no se vea muy largo el video Si nos falta agua Cogemos un poco más de agua Continuamos echándole Lo que es el agua Llegará un momento Que se formarán burbujas Como esta Lo que podemos hacer es Con ayuda de un destornillador Ir pinchando las burbujas Para evitar de que estas Nos generen Un falso purgado Cuando ya hemos llegado a esta parte Y parece que está lleno Yo le recomiendo hacer algo adicionalmente Con la ayuda de nuestro destornillador Cogemos un martillo Y sacamos la parte de la tapa posterior Retiramos esto a un costado Y giramos De tal manera Miren Que se empieza a liberar las burbujas Miren A veces Pareciera que está totalmente purgado Pero Si olvidan este paso Lo que hace es que Cuando ustedes empiezan a funcionar Ya he cumplido todos los pasos Que han dicho anteriormente Llenado agua por acá Y ya no se ve que haya agua Pero si No se generan ese movimiento Miren Queda ese vacío Si es que hay que llenarlo Con agua nuevamente Miren 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 Una vez que ya empiezas a mover Y ves que no hay eso Lo que puedes hacer Nuevamente es Con un paño Proceder a limpiar El excedente de agua Para poder posteriormente Colocar lo que di a tu orrin Listo Una vez que ya lo tenemos ahí Verificamos Mira Esta es agua pura Y colocamos nuestro Nuestro tapón de purgado Que ya está con el orrin nuevo Que va a resaltar Cogemos nuestro destornidor plano Y procedemos a ajustarlo De tal manera que quede totalmente Obturado para la prueba Listo Ahora devolvemos Lo que es la tapa A su lugar Y con la ayuda De nuestro martillo de goma Lo colocamos en nuestro lugar Cabe resaltar Que esta tapa Normalmente En otros modelos Suele variar Porque los modelos No son iguales De todas las bombas A veces vienen sujetos Con dos pernos O vienen Atrancados Entre En tres esquinas Tener cuidado A la hora de montarlo Y que quede igual Como se está Desmontando Ahora Una vez que hemos pasado a eso Procedemos a alimentar De corriente eléctrica Pero no olvidar Mira Esta llave de paso Tiene que estar abierta Yo la he dejado así A propósito Para que puedan visualizar Y esta llave de paso Tiene que estar abierta Para que el flujo de agua Llegue Si eso no está así Tú por más que esté Tu bomba funcionando Y esté bien purgada El agua no va a llegar A la parte superior Dato adicional Eso va a generar Un recalentamiento En la parte baja de acá Y una acumulación De presión Que puede deformar Tus tuberías Y adicional a eso Va a lograr Lo ring El teflón Debido a que Esto Tu motor eléctrico Se refrigera Al flujo Dependiendo del flujo De agua que hay en el sistema Así es que eso es muy importante Ahora voy a alimentarlo Y verás Como este pulgado Funcionó de manera correcta Y el agua bajará Hacia la parte inferior Y como pueden apreciar El agua cae de manera fluida Lo que hace la bomba de agua Es absorber el agua Que está en la parte inferior A través de las tuberías Y llevarlos a las tuberías superiores Y hacerlo recircular Una y otra vez Una y otra vez Nos ha quedado muy bien Ahora Hacerles recordar Que hay otros sistemas En los que se instala Un tapón de purgado auxiliar Este tapón de purgado auxiliar Permite flexibilidad A la hora de trabajar Pero bueno Eso queda para otra ocasión Ahora vamos a compartir Los otros datos Que les había dicho Vamos a por ahí Bien muchachos Antes de darles Últimos datos Con respecto a lo que es El pulgado de bomba de agua Os invito a que se suscriban Al canal Y activen la campanita Para que les llegue Más contenido Cuando yo lo suba Cualquier duda o comentario Que tengan al respecto Hasta ahorita Lo dejen abajo En las descripciones Ahora bien Para el primer dato Concéntrate en la parte de acá Cuando tu bomba de agua Está al nivel De lo que es Tu tanque de agua El pulgado es un poco Más sencillo Ya que por gravedad Y vas a los comunicantes El agua Ingresará rápidamente A la cámara de turbulencia Cuando tu retires Tu tapón de pulgado Pero Tener cuidado De instalar una llave de registro ¿Por qué? Porque con esto Regulararás la cantidad de agua Que puede ingresar A tu cámara de turbulencia Porque si tu tanque de agua Está lleno Demasiado La presión va a ser superior Y puede desbordarse el agua Y afectar la parte eléctrica De tu bomba de agua Tener eso muy en cuenta ¿Listo? Ahora Tanto para cuando esté al nivel Y cuando esté por debajo El tanque de agua De almacenamiento Evitar hacer las curvas Las curvas lo que hacen Es almacenar el aire A la hora que tu intentas Pulgar Y lo que genera este Es un mal purgado Pero no quiere decir Necesariamente Que no se puede implementar Estas curvas Si se puede implementar Y también se puede empurrar Pero Requieren ciertas Modificaciones Que no están acá Si te parece interesante Que yo pueda colgar un video En el cual te explico Cuáles son las modificaciones Que se hace Para hacer un mal purgado Lo dejes abajo En las descripciones Y de paso También puede hacer Implementar este circuito Y ver como se purga Dato adicional Y último Es tener en cuenta De que tu válvula de check Debe estar al menos Medio metro abajo Del nivel del agua Para que este No pueda absorber burbujas Como cuando está al ras Y el purgado Te dure muy poco Ahora bien Dicho de todo esto Te invito a que le regales Un like al video Y nos vemos en la próxima Chaito